Cuando solo me siento Pregunto al sol que se esconde Tras el saludo de tu paz Son tus dorados cabellos Lo que estoy viendo brillar Dime Neptuno, gaviotas que pasan Si he de tenerla a mi lado otra vez Oh, qué bello sería Tus caricias en ti Y adolecer de tus brazos Entre la arena de un mar Dime Neptuno, gaviotas que pasan Si he de tenerla a mi lado otra vez Oh, qué bello sería Tus caricias en ti Y adolecer de tus brazos Entre la arena de un mar 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 Dime Neptuno, gaviotas que pasan Entre la arena de un mar